Al alcalde del municipio de Libertadores Rodríguez y al director de la policía de Caracas para que empiecen a aplicar medidas correctivas a ciertos funcionarios que haciendo abuso de su autoridad van constantemente maltratando a todas las personas tras la figura de pretender garantizar mejores niveles de calidad y de seguridad a la ciudad. Este tipo de situaciones lejos de beneficiar, que disminuyan los índices delictivos y de seguridad está atravesando nuestro país y nuestra ciudad capital, lo que hace es incrementarlo, sigue aumentando la impunidad, se siguen aumentando los abusos y hasta ahora vemos que las autoridades de modo complaciente y ajustado en su proyecto de plan Caracas Segura no le dan un alto a este tipo de acciones que están cometiendo los funcionarios policiales. De igual modo, queremos exhortar a las personas que son víctimas de violencia de abuso policial a que denuncien, a que presionen, a que exijan a los funcionarios de la Fiscalía General de la República, la Dirección de Extensión a la Víctima, que investiguen este tipo de casos, que no se queden callados, que no rompan, que empiecen a romper con la impunidad denunciando. Y también queremos hacerle un llamado a estas autoridades para que en sus planes de acción tomen en cuenta la participación de los sectores vulnerables, las personas que hay con discapacidad, de las personas sexodiversas, de las personas inmigrantes, para escuchar sus propuestas y sus recomendaciones para que este tipo de acciones, que nuevamente sigo reiterando, vulneran los derechos humanos de las personas, se detengan. El día de hoy también queremos hacer conocimiento de la colectividad que estamos realmente preocupados porque estos operativos se van a seguir realizando y se siguen realizando en su mayoría todos los fines de semana y vemos que todavía las autoridades están tranquilas y no toman ninguna medida para investigar los abusos policiales, para condenar a estos funcionarios. Entonces queremos importante que se profundice la reestructuración y el juramiento de los cuerpos de seguridad del Estado, los cuerpos policiales, y que una vez se explique justicia a esos funcionarios que están cometiendo este tipo de actos.